¡Vámonos a dar el huevo! ¡Mira! ¡Mira qué chulada, mamá! ¡Suéltala! ¡Y Gael Guales! ¡Vámonos a dar el sentimiento porque Gael Guales con Drone! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dedícaselo! ¡Para Mollega S.B.! ¡Para Mollega S.B.! ¡Para Mollega S.B.! ¡Para Mollega S.B.! ¡La firma del diablo! ¡Échale papá! ¡Llegó la gente de producciones de escorpión, filmaciones y fotografía profesional! ¡Échale mi rey! ¡Dedícaselo! ¡Si el pamba te conociera! ¡Me cae de madre! ¡Que te cae! ¡No se caía! ¡No me conoces! ¡Te pedimos a la virga que ilumine tu camino! ¡Porque es seguir de nuestro vecino! ¡Ahí se pone ese blanco chulo! ¡Para C.B.! ¡Para C.B.! ¡Para el pequeño Eduardo! ¡Dale mi rey! ¡Al ritmo de los barrios C! ¡Échale papá! ¡Para mi carnaval de gallo C.B.! ¡Míster Barro C.B! ¡S.B.! ¡Más chocos en mi corazón! ¡Mira que ha hecho nada, pa! ¡Ahí está por la Primo, sale! ¡Para Perro, Rafa, Chon! ¡Para Soto, el Rola! ¡Ahí está! ¡Ya está bailando, bonito, mira! ¡Ya se está bailando, bonito! ¡Los chicos y los nándulos! ¡Y toda la banda de extrañitas! ¡Siempre lo llaman! ¡Échale, papá! ¡Y llegaron los hermanos de los Máximos y al Dán! ¡Ahí está para Yoni, para Maicon, vale! ¡Para Chimo, la casca! ¡Toda la banda, Chévere! ¡Dale, que ese menú, bonito! ¡Sola yo me quedé! ¡Ya llegó toda la gente, los callejeros de la 2-4! ¡Para el famoso Perrino! ¡El Máximo! ¡Toda la banda de ese José Chievere! ¡Hoy con los Yoni! ¡Échale, papá! ¡Son hinderos activos, eh! ¡Y la linda Samantha Leco Rive! ¡La amiga la vera! ¡La gente de Sayoners! ¡Allá en Nueva York! ¡Sola yo me quedé! ¡Con un vacío conmigo! ¡Lleguaron los Inalcansables! ¡Hoy conmigo! ¡Hoy conmigo! ¡Hoy conmigo! ¡Es pequeño Obama! ¡Coma la cocha, mi rey! ¡Como la cocha, mi rey! ¡Hoy conmigo conmigo! ¡Hay Chívere, amigo diablo! ¡El Dany! ¡Y todos los Santillablos, moremen! La gente de Santa María, Ixinyuca. Sona yo me quedé, para el soltero se acuba yo te ve. Ahora sola y triste, te llevo yo. Sona yo me quedé, ábrete mar, ábrete cielo, tierra. Llegó una pesadilla. Ahí está la gente de Máximo Serdar, los chamangos desconocidos. La chica de Ember, ahí está para el señor. Máximo Serdar, mis amores, mis amores, mis amores, mis amores. Sona, son otra vez. Para mi canal era la gana. Dale, mi rey. Toco descontrol. Mira qué chulante papá. La mano arriba, la mano arriba. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Lleguen a los niños sin amor. Todos los que te sabían. Ahí han libres por acá. Echale, mi rey. Si pensaban que no íbamos a venir, ya se le apelaron amistad magaúna. Ya estamos aquí para famosos niñotes, Rolas, el Pepe. Para el pequeño mono, Chargo. Para las espanchas, pañuelos. Para Quichito. El malado, el chulo. Para el señor Molvento, el tamal. El mañado, el chuchumán y el tonito. Y toda la bandota, mera. Sona yo me quedé. Y la mexicana, el solidero, se ve. Y ya llegan los malditos primos. De la 1, 2, 9. Colonia La Granja. Para el famoso Monqui Popeye. Para Semas y Mujerra Sánchez. Quesos. Y la niña Diana. Para Rossi. Echone, mi rey. Vengan los hermanas a guinar. No serán mis primas. Para Manny, para Benny. 87, Chang, 80. Ahí está para Hugo y gana. ¡Suéltalo, mi rey! ¡Álgalo! ¡El peco sabidero se ve! Yeah. Agarrando fuerza. Solamente estamos iniciando. Para todos ustedes, ustedes. Discrutándose conciencia.